La cultura se construye constantemente y va a evolución. Nosotros tenemos cultura, tenemos costumbres. Eso es lo que une a todo mundo. Un enlace para que seamos mejores personas. Nos damos cuenta de que unidos somos algo. Lo maravilloso que tienen todas estas tradiciones, hay la necesidad de compartirlo. Porque no podemos dejar las raíces de un pueblo o de nuestro país en el olvido. Gracias.